Cumpliendo una demanda histórica y haciendo justicia social y laboral para el sector educativo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó en Chilpancingo nombramientos y pagos de horas en adeudos de nivel secundaria, con lo que se avanza con los temas prioritarios en un sector que es fundamental para la transformación y bienestar de Guerrero. Ante autoridades educativas de maestras y maestros del Estado, de representantes del Poder Legislativo, de invitadas e invitados, la mandataria estatal señaló que la educación es el eje central del desarrollo y sin educación no hay transformación. Este es un reconocimiento a su entrega y a su perseverancia. Es la manifestación de un gobierno que trabaja con y para ustedes, porque en la Cuarta Transformación no hay cabida para la indiferencia y menos para las injusticias, y sobre todo cuando se trata del magisterio. Esta revolución educativa que estamos construyendo en Guerrero no se trata solo de solucionar problemas del pasado, sino de sembrar las bases de un futuro, que la educación sea el eje central del desarrollo. La gobernadora de Guerrero anunció la regularización de 1.331 horas para 308 docentes del Estado y el pago de adeudo histórico en Guerrero que da un paso a la justicia laboral, selección que fue transparente y justa para las y los beneficiarios. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.